Hola amiguitos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos en este caso a una nueva video guía o video tutorial, como queráis llamarlo, video consejos, en una serie que vamos a hacer durante todos estos días, mientras sea posible, que va a ser una guía personalizada o individualizada de cada uno de los personajes de Overwatch, digamos de menor dificultad de uso a mayor dificultad de uso y hoy vamos a empezar con el que yo considero que es el personaje más amable para todos aquellos que vengáis por ejemplo de un shooter, de un FPS o de un juego tipo Call of Duty, cosas por el estilo, que en este caso es Soldado 76. Soldado 76 pasa por ser un hitscan, un DPS que entra dentro de la categoría de daño en la subcategoría, podríamos decirlo, de los hitscans, digamos que los hitscans son los personajes que se encargarían de derrotar a enemigos que están a largas distancias o al menos de hacer daño a largas distancias. En el caso de Soldado, pues vamos a ver si podemos poner las habilidades, aquí las tenemos, ¿vale? Tenemos el rifle de pulsos pesado, que en este caso con ataque principal con R2 disparamos nuestra arma, nuestro rifle de asalto, que en este caso son 30 balas. En cuanto a la definitiva, pues tendremos el visor táctico en la que el arma apunta automáticamente a los objetivos que tiene en la recámara, el sprint con L1 en el que corremos más rápido hacia adelante, el campo biótico que es la habilidad de sanación o de support que tiene Soldado, que cura tanto al propio Soldado como a los aliados que están en la zona del campo biótico y los cohetes hélice, que son una salva de cohetes explosivos que son bastante dañinos si los combinamos con haber realizado algo de daño previamente. ¿Cómo funcionan estas habilidades? Algo tan simple como que si pulsamos R1 en una ocasión, el personaje empieza a correr. Soldado es de los pocos personajes que tiene una capacidad de sprintar, ¿vale? En el juego. Luego es verdad que tenemos a Lucio que puede activarle el buffo de velocidad, pero como tal una habilidad única y exclusivamente para poder correr soldado, como tal, correr simple y llanamente. Luego tendríamos el disparo principal, que lo tenemos aquí, como veis. Voy a intentar, vamos a ver si podemos poner en el HUD las opciones de daño, o ver el daño, a ver si es posible. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si soy capaz, si soy capaz. Estadísticas de red avanzada, no. Estamos hablando de sonido. Esto, por ejemplo, es mucho más fácil en PC, en PC si aparecen todo ese tipo de datos, pero aquí no nos aparecen los datos, con lo cual no voy a poder enseñaros realmente la cantidad de daño que estamos haciendo con soldados. Pero para que os hagáis una idea, fijaos que de un disparo estamos quitando, o dos disparos están quitándole a estos robots la mitad de la vida. Con cuatro disparos, en teoría, el robot muere. Estamos hablando de disparos críticos. Vamos a hacerlo aquí. Dos, tres, cuatro, cinco. Cinco disparos. Vamos a probar de nuevo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco disparos críticos. Ahora el cuerpo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. El doble de disparos, evidentemente. Salva de cohetes. Quitamos más o menos un 60% de la vida, podríamos decir, y ya para poder rematar con el disparo principal, lo suyo es que hagáis disparo principal, cohetes, y fuera. Luego tendríamos, como os digo, el campo biótico. Veis más o menos una extensión. Estamos aquí hablando de cero metros. Aquí estaríamos hablando de en torno a unos cinco metros, pues teníamos casi casi una extensión de cinco metros en cuanto al campo biótico, tanto para nosotros como para nuestro aliado. Y ahora vais a ver lo que es la habilidad ultimate, que nos va a marcar automáticamente al enemigo. Nosotros podemos estar disparando aquí, que como veis, el personaje sigue haciendo daño. ¿Veis? No estoy apuntándoles necesariamente, pero aún así caen porque hace un apuntado, un auto-aim, ¿vale? Digámoslo así. Cosas a tener en cuenta con soldados. Voy a hacer para que veáis una ráfaga de disparos, para que veáis que el retroceso ha aumentado bastante con el tiempo, con los rework que le han hecho al personaje. Vamos a empezar. Como veis, el retroceso vertical es bastante acusado, con lo cual hay que tener más o menos controlado nuestro punto de mira para que no se nos vaya. Aquí tendríamos, por ejemplo, un personaje como Tracer, que son 150 puntos de vida, para que podamos calibrar hasta qué punto cae rápido. Como veis, cae rápido personaje de 150 puntos de vida. Vamos a probar ahora con un tanque, como pudiera ser Winston, ¿vale? Vamos a intentar disparos a la cabeza. Tarda relativamente poco porque le hemos enchufado prácticamente todo el cargador en críticos, ¿vale? Como veis, 17 balas nos hacen falta, todas en críticos, ¿vale? Para que el Winston caiga. Y cuando tiramos la ulti... Necesitamos todo el cargador, lo que es curioso. Necesitamos con el auto-aim, necesitamos más munición que con un cargador normal. Cosas básicas que hay que saber con Soldado. Soldado, a pesar de ser un DPS, no nos tiene que llevar al equívoco de pensar que podemos ir a pecho descubierto. Soldado es un personaje que actúa a distancia, ¿vale? Hay que mantener en la medida de lo posible siempre una capacidad de escapatoria con respecto al enemigo o de estar cubierto con respecto al enemigo. Especialmente si en el enemigo tenemos a personajes como puedan ser otro Soldado o Sniper. Hay que tener siempre muchísimo cuidado y si tenemos un tanque pantalla, aprovecharnos de esa situación. Es decir, un Main Tank, un Shield, un Escudo, para que nosotros podamos hacer el daño con cierta tranquilidad. También es verdad que podemos tirar de flanqueo, sobre todo para tirar la ulti. Y hay que tener en cuenta que la ulti de Soldado se puede contarear, digamos, con cierta facilidad tanto con la habilidad de D.Va de absorción de balas como con la capacidad que tenga un tanque del otro equipo de traer un escudo, ya sea un escudo de Winston, un escudo de Reinhardt, un escudo de Sigma, un escudo de Orisa. Con lo cual, para tirar nuestra ulti, la primera recomendación que podemos hacer es la de siempre intentar flanquear y conseguir una posición ventajosa. Prioridad es que tiene que tener siempre un DPS, o al menos así lo veo yo, siempre, siempre, siempre nuestro focus principal, es decir, nuestro foco principal, tiene que estar en eliminar a los healers rivales. Si eliminamos a los healers, lo más normal es que los tanques caigan detrás. ¿Por qué? Porque no tienen la sanación necesaria para poder aguantar una teamfight, una batalla entre los dos equipos. Bueno, dicho eso, vamos a calibrar este tipo de cosas en una partida rápida, cogiendo a soldado. Vale. Vamos allá, partida rápida, daño, y vamos a probar si es posible conseguir sacar una buena partida con soldado para que veáis esos conceptos de los que os estaba hablando. Lo que vamos a hacer también es que vamos a desactivar el chat, ¿vale?, para que no tengamos molestias en ese sentido y vamos a probar lo que tarde en encontrar la partida, como os digo. Ya os digo, son fundamentos muy básicos hacia un personaje que no requiere de especiales mecánicas para poder dominarlo con cierta soltura en pocas horas, es decir, vais a tener que echarle ciertas horas para hacerlo sobre todo el tema del retroceso vertical, la colocación cuando tiréis la ulti, la lectura de situaciones para que no puséis demasiado y no expongáis en determinadas situaciones, siempre intentar, cuando no tengáis la posibilidad de flanquear para tirar ulti y estáis haciendo daño, buscar siempre la protección de un escudo, o lugares que sean poco accesibles para los tanques rivales, por ejemplo, para un DPS como para ser Tracer que puede perseguiros, o una sombra que pueda hacerse invisible y hackearos. Ciertamente, que os hackee una sombra con soldado no debería ser excesivamente preocupante porque vais a poder seguir haciendo daño, si es verdad que os va a quitar el campo biótico y la posibilidad de correr, pero en un uno contra uno con una sombra, si conseguís enchufarle disparo a la cabeza, aunque os hackee, lo más normal es que os la podáis llevar. Cosas que se puede tener en cuenta, vale, los counters, o los personajes a los que soldado hace counter, es decir, personajes a los que soldado puede reventar o digamos matar relativamente fácil, pues por ejemplo, personajes que no tienen autocuración, como pudiera ser Ash, es un personaje que es verdad que es un sniper, es decir, va a estar a cierta distancia, pero la caída de daño de soldado, pues sí que os permite para que si estáis a medianas distancias de ella, os la podáis llevar fácil. Pero sobre todo hay dos personajes a los que soldado hace counter de manera bárbara, que son Echo y Pharah. Soldado, al ser un Hitchcan, tiene la facilidad, digamos, de que para aquellos personajes que vuelan, es muy bueno por la rapidez con la que su rifle de asalto, si enchufamos bien los disparos, puede llevarse este tipo de personajes, los personajes que vuelan, ya os digo, Echo y Pharah son los principales focos de counter de soldado, así que si en el equipo rival hay una Pharah o una Echo, incluida también, obviamente, una Mercy, lo más normal es que con soldado podáis llevaroslas con cierta facilidad si tenéis aim. ¿Qué os recomiendo yo también en cuanto a aim? Pues que intentéis bajarlo para que la mirilla no se os mueva demasiado, gente, para que tengáis estabilidad a la hora de apuntar. Yo, en personajes como este, o como los snipers, siempre considero fundamental que la retícula, o que el desplazamiento horizontal y vertical de la retícula, sea el más lento posible. ¿Por qué? Porque se os va a mover poco cuando estéis intentando disparar a otros personajes, o a otros jugadores, ¿no? Entonces ya os digo, yo entiendo que es necesario, en todo caso, quizás, disminuir la vertical, porque es la que se nos va con el recoil, y aumentar la horizontal para tener cierta capacidad de escapatoria. Lo vamos a dejar en 50-20, ¿vale? Para tener más capacidad aquí, pero la vertical que no se nos mueva tanto, ¿vale? Vamos a intentarlo, vamos a intentar a ver si nos sale una buena partida con soldado. Vale, como siempre os digo, vamos a intentar protegernos con nuestros tanques y ayudar a reventar la barrera vale, buena ay, casi me veo una cuádruple gente pero veis ahí no lo hemos hecho mal porque aunque hayamos muerto hemos conseguido limpiar a todo el equipo rival antes de que nos matasen a nosotros con lo cual está bien empleada esa ulti la ulti yo os recomiendo que no la guardéis demasiado por el peligro que tiene de que tanto guardarosla o comerosla salgáis perjudicados al final viene ese yancra vale, os tiramos nuestro campo biótico vale esa ulti está mal tirada ¿por qué? porque hay demasiada distancia había demasiada distancia entre el soldado y nosotros con lo cual hemos salido beneficiados en ese sentido bueno, nosotros seguimos aquí tocando los rivales uy, que buena que buena que buena vale, lo han hecho muy mal de nuevo vale, lo tenemos muy bajo control como veis gente nosotros siempre intentando mantener ciertas distancias vale siempre intentando eso mantener un cierto rango vale nosotros seguimos haciendo daño vale bueno entonces vamos a ver vale, como veis de nuevo otra buena ulti ¡oh! y no he visto a la Ashe ¡ay! no nos pueden coger el punto aquí no nos pueden coger el punto por favor pero como veis siempre gente tener en cuenta cobertura distancia y luego una vez que tengáis muy claro que la ulti va a ser buena va a estar bien enchufada vale, de aquí nos piramos vale, nosotros seguimos más o menos aquí defendiendo a nuestros compañeros ¡ah! ahí he tardado en moverme veis gente aquí el fallo que he cometido quedarme en vanguardia quedarme en primera línea esa ana nuestra también ha cometido ahí un error ha hecho un flanqueo cuando el healer no puede estar nunca en frontline vale, tiene que estar siempre en backline ahí ha sido mala ulti si veis yo he intentado cogerle la espalda pero he tenido la mala suerte de que estaban tanto el Reinhardt como la diva normalmente siempre te vas a encontrar ahí detrás de ellos a un healer o a los dos en este caso pues ya os digo es un error de apreciación por mi parte he supuesto que al suponer y no ser pues evidentemente el Reinhardt ha puesto su pantalla y ya no había nada que hacer poco tenemos que hacer se nos está complicando la cosa yo creo que entre otras cosas nosotros no tenemos un ataque pantalla ahora para protegernos de los dos hitscan que tienen los rivales con lo cual estamos penalizados no tenemos ningún tipo de protección con lo cual se nos complica mucho el soldado está buscando para tirar la ulti vale, no podemos ir tiene mala pinta, vale tiene muy mala pinta la partida en este momento de la historia no puede ser es una lástima porque no hemos hecho mala partida no hemos hecho mala partida como soldado pero ya os digo, hemos sido penalizados al final por el hecho de no tener nosotros un tanque pantalla hemos hecho la jugada del play of the game con esa triple que hemos hecho en primer punto defensivo intentamos quitar contra la defensa del Reinhardt cargamos ulti y la tiramos hemos cumplido con nuestra función hemos hecho una buena partida siendo soldado yo creo que os puede servir más o menos de punto de partida luego evidentemente cuando tengáis mucha más soltura con el personaje será mucho más fácil o será mucho más fácil como veis yo he cometido un error en la hora de tirarle esa ulti por precipitación por no haber visto un poquito más la situación y haberme la guardado para cuando ya no hubieran tenido en el rival al tanque pantalla que en ese caso ya se hubiera podido yo entrar a atacar con la ulti pero más o menos esos son los conceptos que tenéis que tener claros con soldados siempre distancia focus en la medida de lo posible en los otros hitscans y en los healers porque ya habéis visto los hitscans el problema es que también va a depender mucho de la composición que tengáis vosotros es decir soldado se ve potenciado si tiene un shield un tanque escudo que le proteja entonces si no lo tenéis vais a tener mayor dificultad a la hora de derrotar a los otros hitscans o a los healers porque en el rival probablemente si haya un tanque pantalla que pueda proteger a sus hitscans de tus intenciones de derrotarles entonces siempre cuadra mejor soldado en una composición en la que tenga al menos un tanque pantalla os digo un Winston un Sigma un Reinhard una Orisa personajes que puedan al menos dar algo de protección a soldado y que el soldado desde digamos medio backline pueda hacer daño ya os digo los flanqueos siempre con cuidado y buscando la generar ventaja para poder tirar vuestra ulti y sorprender especialmente tanto a los DPS como a los healers enemigos porque son los que más rápido van a caer con la ulti estamos hablando de personajes de 150 200 puntos de vida que con el apuntado automático de la ulti suelen caer con rapidez ya habéis visto que aquí yo he hecho una triple sin excesiva dificultad así que nada espero que os sirva esta pequeña guía ya os digo bueno hemos dejado en el tintero comentar más counter vale a los que pueda hacer counter soldado he comentado Pharah Echo y Mercy como personajes principales por la capacidad de volar y porque digamos que van más lento en el aire y son objetivos o presa fácil para soldados y después pues otro soldado es decir un soldado contra soldado uno versus uno también ahí ya va a depender de vuestra habilidad y de vuestra capacidad de apuntado pero también os podréis llevar a otro soldado incluso un McCree o una Widowmaker los sniper tipo Hanzo o Widowmaker son más complicados pero por ejemplo McCree otro soldado como os digo Tracer Pharah Echo o Mercy son personajes de los que soldado hace counter con relativa facilidad no es que sea un counter claro tampoco sombra pero también podría más o menos darse un uno contra uno si ella no tiene la capacidad de hackeo y es verdad que contra otros DPS se puede más o menos defender bien hay que tener cuidado siempre con un Genji por el Reflect por la capacidad del Reflect pero luego por ejemplo personajes poco móviles como el propio McCree salvo por la capacidad de desplazamiento con la habilidad y demás luego evidentemente soldado palidece contra tanques pantallas porque tiene que gastar muchísima munición para poder bajar ese shield pero contra off tank como puede ser Wrecking Ball o incluso D.Va cuando se acaba su matriz también puede ser una buena opción soldado por la cantidad de balas que está escupiendo que está mandando no es tan bueno o tan efectivo contra Roadhog por la capacidad de curación de Roadhog y tampoco es buena idea usarlo contra Zarya porque podemos cargar de energía a Zarya cuando se tire la burbuja y estamos en problema una Zarya cargada muy 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 peligrosa nada gente espero haber sido intentado haber sido lo más completo posible ya habéis tenido una partida como ilustración de este personaje de este soldado 76 que ya os digo es uno de los personajes más amables para introduciros en el mundo de Overwatch nada espero que os guste el vídeo espero que ya podamos llegar a esos 200 suscriptores somos 199 en el canal tengo que agradeceros de nuevo gente esas más de 2000 visitas del vídeo de Fórmula 1 que también tengo pendiente traer cositas de Fórmula 1 haciendo análisis de todos los circuitos para que os ayude a los que sois novatos analizando los pasos por curva las marchas a las que tenemos que entrar en curva y demás así que estaros atentos al canal que se van a venir cosas muy ricas en los próximos días también se vendrá el análisis de Black Panther de la expansión de la guerra por Wakanda estaremos viendo la habilidad del set de habilidades de Black Panther en Marvel's Avengers y también estaremos con la expansión de Iki Island de Ghost of Tsushima así que nada espero que os paséis por el canal que le deis mucho amor a los vídeos este será el primero de los muchos que espero que hagamos de la guía de personajes de Overwatch y nada me despido de vosotros ya sabéis con el tradicional un saludo amiguito bueno